Nada se cambia en la vida, todo es igual cada día Nos buscamos más salidas, nada cambiará la vida Entre lo bueno y lo malo, todos hemos conjugado Entre lo bueno y lo malo, nos van llegando los palos Todo se va maquinando, entre lo bueno y lo malo Lo malo es a veces bueno, lo bueno a veces es malo Desde que existe la vida, es siempre la misma historia Al final todo se olvida, y aquí paz, y allí más gloria No lo arreglan las derechas, ni tampoco las izquierdas Ni el centro, arriba o abajo, lo importante es tu trabajo Todo se va maquinando Entre lo bueno y lo malo, lo malo es a veces bueno Lo bueno a veces es malo Desde que existe la vida, es siempre la misma historia Al final todo se olvida, y aquí paz, y allí más gloria No lo arreglan las derechas, ni tampoco las izquierdas Ni el centro, arriba o abajo Lo importante es tu trabajo, lo importante es existir Pasar por la cuerda floja, con equilibrio y grandeza Con honradez y certeza Nada se cambia en la vida